50 no, no lo puedo creer, primera vez que me gano un premio de 50 mil pesos yo creí que era de 5 mil, así que era de 5 mil, yo no le veo problema no, yo quiero mis 50 que Jesús le pague, píjale plata a Jesús claro, no lo puedo creer, primera vez que me gano un premio en el pueblo no hay Jesús Arturo Ramírez se llama Jesús, oye Chuchito si es, oye Chuchito, yo me voy con Arturo no, Jesús le queda el último Jesús no sabe meter no, Jesús Jesús, pero venga, no se vaya así tira el tabaco, papi, hacia arriba lo que le caiga, se lo doy que le dé vuelta yo no voy a superar a Jesús no, yo me voy ya no voy a superar a Jesús 50 no, no lo puedo creer, primera vez que me gano un premio de 50 mil pesos yo creí que era de 5 mil yo no le veo problema no, yo quiero mis 50 que Jesús le pague, píjale plata a Jesús que Jesús le pague, está haciendo un lanzamiento bravo, no? uy no me voy a superar a Jesús que es de los 50, me dolieron papi como si Chuchito me hubiera montado a los cachos ¿eso tiene que ensoplarse? ay me voy a hacer que se la sopla soplamela mi amor soplamela eso suave así le voy a dar la última oportunidad no usted como se llama yo con esa hoja presión no vuelvo pero mentira papi quien le ha tirado el dao tirado el dao me manda la puerta de nek esperado tanto en un video como hoy siempre gano yo este pueblo que tiene suerte 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 vamos a poner que nos están echando usted no sabe que yo y la soplona mayor del pueblo nadie lo sopla como yo yo no lo toque yo no lo toque ¿Y por qué lo tomas con la nariz? Ya soplas con la nariz Perdió Ya entendí cómo es que ella se lo sopla Así y así Inténtalo de nuevo, tíralo Gracias por ver el video